Palacio Lercari Palacio Lercari fue definido palacio de la vergüenza por el estado de abandono en que se encontró por mucho tiempo. Es uno de los monumentos más importantes de Galatone, tanto que el ayuntamiento lo recalificó y el 30 de julio de 1958 lo inauguró en memoria de Antonio de Ferraris, llamado el Galateo, la figura académica y cultural más importante de Galatone. La biblioteca que encontramos al interior tiene más de 5.500 volúmenes de gran valor cultural y literario. Considerada la importancia lograda, la Biblioteca Municipal en 2007 se convirtió en parte integrante del Polo Salento Bibliotecario, ya que se introdujo en el plano de desarrollo SBN en Puyo. Gracias por ver el video.